Música Voy sufriendo y no cuento remedio Pa' curar lo que tengo en la alarma Música Tu recuerdo me tiene en cadena Y tu engaño me está malherido Música Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida en la sello barrada Me pagaste con la perdonela Entrégate a otro, a lo más temada Por tu culpa, no más por tu culpa Y a mi muerto perdió tu destino Tu retrato maldito entre copas Que no te recuerde en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte Me encontraste ese día en mi camino Y por qué fui a cambio de tus lazos Atrégate mi amor, mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores no estás entendido Por tu culpa, no más por tu culpa Y de amores no estás entendido Y de amores no estás entendido Que no te queres saber ¡Suscríbete al canal!